Hola, soy Antonio y hoy me gustaría hablaros de cómics sinófonos, sobre todo taiwanés. Estoy seguro de que todos, o casi todos, hemos oído hablar de manga japonés y que incluso en algún momento hayamos leído alguno. Además, en los últimos años también se ha popularizado su equivalente coreano, el manhwa, tanto en formato tradicional como en formato digital, el webtoon. En el mundo sinófono, es decir, en la China continental, en Hong Kong y en Taiwán, la industria del cómic es muy dinámica, aunque en España los manhwa, como se conocen los tebeos o historietas de esos países y regiones, hayan llegado hasta ahora con cuentagotas. Sin embargo, como apuntaba Silvia Fustegueras en el primer vídeo de este nuevo ciclo, la situación ha mejorado sensiblemente en los últimos años. Ahora me gustaría hablaros un poco del manhwa taiwanés, que mantiene desde siempre una relación casi de amor y odio, podríamos decir, con el manga, sobre todo a partir de los años 60 del siglo pasado. A partir de 1962, con la promulgación de la ley de orientación y asesoramiento sobre la impresión de cómics, el gobierno nacionalista en Taiwán impuso una censura muy estricta sobre la producción local y los lectores encontraron una alternativa en el manga japonés, importado ilegalmente y traducido casi siempre sin autorización. La llegada masiva de cómics japoneses tuvo un efecto negativo en la industria local que quedaría agonizante durante las siguientes dos décadas, pero también sirvió de inspiración a los futuros historietistas taiwaneses. La situación empezó a mejorar con la promulgación en 1992 de la ley de derechos de autor. A partir de entonces, muchas editoriales que antes publicaban cómics japoneses pirateados no solo tuvieron que adaptarse rápidamente a las nuevas reglas, sino que también comenzaron a buscar activamente nuevos talentos locales. Hoy en día, el manhua representa uno de los principales productos culturales taiwaneses y si bien en la isla se siguen leyendo sobre todo historietas japonesas, los cómics nacionales reciben muchísima atención en la isla y en el extranjero. Como demuestran los premios que autores taiwaneses ganan en certámenes internacionales e incluso en un mercado tan competitivo como el japonés. Además, ayudas gubernamentales desde la década pasada facilitan enormemente la circulación internacional del cómic taiwanés y la presencia de autores en festivales muy importantes como el de Luca en Italia y el de Angulema en Francia. La traducción en España de cómic taiwanés ha sido, hasta la fecha, muy esporádica y anecdótica. Las primeras traducciones las encontramos a mediados de los años 2000, cuando se publicaron algunas obras de Selena Lin, dirigidas especialmente a chicas adolescentes. Después hubo una larga época de silencio hasta hace un par de años, cuando una pequeña editorial independiente, Mundas de Ediciones, decide publicar un par de títulos, entre los cuales destaca a este, Nine Lives Men, de la autora Monday Recover, en una preciosa traducción directa de Javier Altayó. El cómic es un típico slice of life, es decir, uno de esos cómics que hablan de situaciones de la vida cotidiana que nos podrían pasar a todos, a ti, a mí, al vecino de al lado, todo contado con ternura, poesía y también con muchísimo humor, que el traductor ha sabido trasladar al castellano con gran naturalidad. Y eso nos lleva a hablar de otro tema que quería abordar, la traducción de Manhua y específicamente de Manhua Taiwanés. Puesto que no creo que haya unas dificultades universales en este tipo de traducción editorial, solo puedo hablar desde mi propia experiencia como traductor de cómic del chino al italiano. Sin embargo, hay cuestiones que he debido tener en cuenta con todos los cómics de todos los autores que he tenido que traducir y, por tanto, creo que son bastante generalizables. En primer lugar, la diferencia de espacio que ocupan los caracteres chino y el texto traducido en lenguas alfabéticas. Las restricciones de espacio propias del medio en cuestión, por ejemplo, los bocadillos, hacen que a veces el texto se tenga que adaptar, pero sin perder nada del original. En segundo lugar, la traducción de elementos culturales, que en otro tipo de traducción puede acarrear cierta dificultad, a menudo en los cómics se ve facilitada por el soporte gráfico, es decir, las imágenes que esclarecen visualmente ese elemento cultural. Por ejemplo, si se habla de un plato típico de la cocina taiwanesa, en una novela probablemente necesitaríamos una nota. En un cómic, en cambio, el dibujo ya permite al lector entender de qué se está hablando. También una cuestión que he debido tener en cuenta siempre, pero sobre todo, con las obras de Ruang Guangmin, como esta, son los juegos de palabras. A menudo están directamente relacionados con las imágenes y, por tanto, no solo se tienen que buscar juegos de palabras equivalentes en la lengua de llegada, sino que también tienen que seguir guardando relación con las imágenes, y eso puede ser bastante complicado a veces. Siempre hablando de las obras de Ruang Guangmin, que son muy específicamente taiwanesas, a menudo se encuentra uno con texto no solo en sin estándar, sino también en taiwanés. Y ahí la pregunta, ¿cómo traducir esa polifonía del texto original? Ya lejos están esos tiempos en los que dos lenguas ciníticas en un mismo texto se traducían con dos variedades de la lengua de llegada o incluso con dialectos. En estos casos he optado, muchas veces, por un cambio de registro en la lengua estándar de llegada, en mi caso el italiano. ¿Por qué? Pues porque a menudo Ruang Guangmin usa el taiwanés para gastar una broma, para indicar familiaridad, cercanía, o simplemente porque el taiwanés es la lengua en la que habla su corazón. Y para todas esas situaciones, por lo general, nosotros no cambiamos de lengua, sino más bien de registro. En definitiva, a pesar de sus especificidades, la traducción de cómic sinófono es una tarea tan compleja como cualquier otro tipo de traducción, para la que, sin embargo, todavía no hay formación. Por lo tanto, me gustaría acabar con dos deseos. Que en España y en el resto del mundo hispanohablante se publique más cómic y novela gráfica sinófona, como pasa en países como Francia y Italia, por ejemplo, y que la traducción se encargue a profesionales de la traducción y que se traduzca siempre del chino y no de lenguas puente. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.